Como bien lo dijiste, ayer empezamos con cortes programados de cada dos horas y bueno, en el concurso del día de hoy lo vamos a ir sumándole más horas dos horas se van a hacer cada cuatro horas a partir de mañana, sábado, que ya se paralice totalmente el cruce de camiones relacionado a la industria nuestra Vamos a dejar claro esto Esta tarde, o pasado mediodía, ustedes van a hacer cortes de dos a tres horas totales de la Ruta Nacional 14 Es exacto, vamos a hacer cortes totales de tres horas lo que es todo relacionado a la industria nuestra O sea, todo camión que traiga madera, rochizos de madera o derivados de la misma no va a poder circular, sí, el tránsito común Exactamente, como vos lo decimos, el tránsito relacionado a la industria así sea chip, madera, costanero, lo que sea o placas de celulosa que vienen de emisiones, no van a pasar el tráfico que va a pasar va a ser exclusivamente vehículos colectivos y el transporte que no está debido a nosotros ¿Ustedes han tenido algún tipo de respuesta en sus reclamos hasta el momento? No, hasta ahora no hemos tenido ninguna noticia de nada nadie nos ha llamado, la verdad que estamos algo consternados porque nosotros pensamos que, estamos pensando en positivo que alguien del gobierno va a venir a sentarse con nosotros en una mesa de diálogo pero hasta la fecha no ha llegado nadie a la ciudad de Concordia Estos cortes son programados o más bien tipo sorpresa paramos de acá dos horas, después levantamos, ¿cómo es el tema? Exactamente, no lo estamos haciendo de 10 a 12, de 12 a 12 son cortes sorpresas, nos vamos a organizar un poco porque nosotros también tenemos nuestra pequeña industria que está, por más que esté devastada, tenemos que atenderla de ratito entonces nos vamos turnando, venimos un grupo se va ese grupo, viene otro grupo entonces nos estamos manejando de esa manera hasta ahora estamos muy positivos apoyándonos uno a otro y bueno, tratando de encontrar la respuesta lo más antes posible a esta terrible situación que estamos atrasando gracias 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 gracias